Pobrecito Creo que se llamaba Luffy o Fluffy No sé Si no la han matado, ¿cómo sabes que se llama así? Porque salía el nombre arriba Ah, vale No sé si era Fluffy o Luffy o algo así Acabado en Luffy Luffy, como un perro de mierda No curre No curro de mierda Tiramos a Quarry A lejos Salga bastante pasta Ahí vale Porque caer en el tren es arriesgarse mucho Todo cae pasando el avión por encima del tren Si, 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 por eso El tren ya está looteado Ahora mismo ya está looteado O se están matando todavía No, no, el tren ya está looteado Vale, eh, creo que no hay un flash Deja de puerta La Bata Tiene pinta de caer mucho Comprado. ¿Ya? Me pareció que se estaban disparando. Bueno, te estaba diciendo, le ha comprado a mi madre, a la gata, un pienso. Bueno. Me dice, tienes que darle tanto, me enseñó una medida. Y resulta que es más de lo que le estaba poniendo. Parecía menos que resulta que es más. Vaya, 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 mira lo que tengo. Tarjetita de Bunker. Tarjetita por aquí, tarjetita por allá. Pues nos vamos a Bunker, ¿no? Pues no, vamos a militar. Gastamos la tarjetita del Bunker. ¿Tú ves al lado de mi nombre una tarjetita roja por la llave dibujada? No. Solo la ves, ¿no? Te diría de... No estaría bien que lo vieran los compañeros de equipo. Sí. Nos arriesgamos y hacemos Bunker doble. Pero no pasaba el avión por ahí. Está o looteado o Zuton looteado. Diría que sí. Creo que ha pasado aquí a militares. Sí, creo que sí. Caja. Ya, de mi coración. El único vehículo que hubo es el camión. La caja de la misión. Está al lado mientras yo voy a por el camión. Cuando yo voy a por el camión, tengo que dar una vuelta. Y te voy a dejar de cojones. Y la caja está hasta aquí arriba. Sí, vamos primero. No, no. No, vamos segundo. No, 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 no. 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 No... Es un enemigo. No lo es que ha visto la marca al compañero. No me gustaría que me matara, que llevo tarjeta y pum, lo he metido, voy pa ya, me van a recuperar la tarjeta, ¿estás seguro?, un pavo, distraído con el otro y me tiene que venir a matar a mí, es que no lo entiendo, siempre es a mí al que matan, puede matar al compañero o a ti no, a mí. ¡De camión! ¡Joder, cómo! ¡Me cago en su... Va a dos metros del suelo, y eso, a menos, entre tú y yo está. Mata, te va. ¿Tienes una puntería de mierda? Tienes detrás, vaya atrás de ti, vaya atrás de ti. ¿Matao? Sí. Joder, me tiro en la mierda, ya está. Voy a agachar. Estoy yendo pasos. Está arriba. Mira, me cago en la madre que... No, joder. Tenía que recargar. Paso, paso del dinero. Paso del dinero, voy a estar jodiendo toda la partida, que queda esto. Paso del dinero. Como debe ser. Me da igual el objetivo de la partida. Y es que el otro no se lo que... Vale, ha cogido tu tarjeta. Vale, vale, vale. Creo que está yendo al búnker. Pero está yendo solo. Espera solo. Voy para allá. Disparar, pues disparame a esta hijoputa. Te has matado. No, le he matado yo a él. Ah, no, es el compañero al que le han bloqueado. Entonces... Compañero abatido. Aquí hay uno. En este edificio hay uno, arriba. Pero uno donde he muerto yo. Es uno encima tuya. La pava que me ha matado antes. ¿Me ha matado? Sí, sí. La próxima revisa tus espaldas. Tiro globo. Tiene aquí. Bueno, tiro globo que tengo mucha pasta. Vamos a llenar, ¿no? Sí. Tiro a otro si tiene. Para tener. ¡Hay uno! ¡Hola! ¡Gilipollas! 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 ¡Jógeme los huevos! ¡Gilipollas! ¡No tengo globo! ¡Otra vez! Vale, vale, vale. ¡Hecho tres veces! ¡Hostia! Dime que tienes globo. ¡No globo chato! ¡Pero no veo el que tú quieres! ¡Has ganado la rima, eh! ¡No creas! Porque me la esperaba. ¡Mierda! Y esto no tiene... La dama ha matado antes. No me acuerdo dónde era. Ya había un globo. No, no. ¡Han quitado! ¡Han quitado! ¡Han quitado! ¡Han quitado! Ya que había matado a uno... quedaba dinero por ahí. Señor, si llegamos a mil estaría bien, ¿eh? Al millón. Vale. Ya no se falta. ¿Qué? 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 Nada, nada. No he dicho nada. Repítalo, a ver si vuelve a pasar. Si llegamos a la misión in real life, igual estaría bien. ¡El helicóptero! ¡Han quitado! 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 Buah, qué pena no tener ahora el lanzacohetes. ¡Tengo uno aquí! ¡Halo! ¡Va hacia ti! Hijo de puta, aprovechado que me ha dejado chalito sin placa. Chato. Es que le estaba viendo los pasos. ¿Ya llevas otra vez el mochilón? Si. Llevo 37.000 así del cirón. Antes llevaba 200 y pico mil, eh. Sigo descendiendo sobre la zona. Se ha puesto lo que quieras, ha gemido por sus cosas, el que acabamos de matar. Juro, o ese o el pavo, no me han fijado del nombre. Somos los primeros por diferencia, eh. O sea, quiero decir. Si, si, si. He tirado un AW y... Papito. Jajaja, y lo mato. Lo veo y lo mato. Te veo y te destruyo. Te veo y te destruyo. Ese es el compañero, que estás haciendo un trabajo que te cagas con la paz. Eh, yo también, eh. Eh, yo también, eh. Tome los huevos. Ya quisieras. El otro entra en un bunker. Si, en el que íbamos a ir nosotros. He matado, si. Tampoco. Tampoco aquí. Nooo. No voy a vengarte. Voy a vengarte. Perdió. 11300. Vaya, se ha llevado solo 11300. Qué excepciona se habrá quedado. Ya, encima del puente, pero a la izquierda. Estás mirando. ¿Qué hora te vas a mover tú? La dejaba tomar por viento. Que hay de rival incórtelo, pero no hemos ido a buscar la pasta. Correcto, pues yo somos tontitos. Está ahí, yo no sé. Ya está. Qué pena, me ha vuelto a morir. ¿Mata? Sí. Bueno, ya no nos da tiempo de llegar. Yo tengo otro por aquí. ¡Primero! Y por ahí había otro, eh. ¡Ale! A la próxima os vengáis, cabretos. Si llega más tiempo me lo cargo, porque está cayendo delante de mí. No, pero había otro vago, creo. ¡Grande, compi! ¡Grande! Nice job, bro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!